Ay Dios mío, todo es azul y que no te estoy viendo La vida es tu chumpe a Dios Ay Dios mío, no me caes nada, no me caes nada Canto el techo de nada, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero, diseñando muy errado Quieres perder mis sueños, pero se ha equivocado Porque yo eres en tus dueños ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidar de ti no puedo Ay Dios mío, te diste mi amor Para ti princesa De eso que está conseguinte, necesito una fortuna Debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo bajaré la luna, y las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidar de ti no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidar de ti no puedo ¡Qué bonito para Nuri! Sí señor Que le mandan a decir a sus hijos Que le mandan a esa linda serenata Eso era todo Y que le mandan a decir Bueno, señora Nuri Feliz cumpleaños de parte de todos sus hijos Con mucho amor y cariño Los nietos, ¿a mí dónde están los nietos? Bueno, bueno, con mucho amor para ustedes El aplauso para ella Palma, 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 palma Feliz cumpleaños de todos sus hijos Happy birthday, baby, to you Happy birthday, baby, to you Happy birthday, baby, to you Con la suerte Simpleaños, feliz Que les haga a ti Que los sigas cumpliendo Este año de Dios mío A ver, ¿quién la pone a bailar? Uno de los hijos que la pongo a bailar Que la baile, que la baile Que la baile, 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 baile Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso Que los ángeles canta en el coro Este día de placer para ti Mi bendito es feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Le pondremos un laurel en la frente Muchas perlas y cosas en mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que el fin día pasó Que para Nuri Me saca, me saca, me saca Me saca más aflauda Me saca más aflauda Le mando, le mando, le mando, le mando, le mando, le mando, le chis Sa, 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 ya tu sa Para Nuri Sa, 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 ya tu sa Todo el mundo Todas tan lindas La contandera que está re bonita Se le gustó este día tan luchoso Su familia mariachi Que bonito la placer para ella Si, señor Me saca de todos sus hijos Esa linda canción Y dice así Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro de mi corazón Padrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, padrecita En ese día de tu salto Las estrellas del cielo brillarán En tu honor El cantor de las naves Y el murmucho del viento Sonirando a mi voz Para decirte, padre Que tu amor es tan grande Como el amor Todos Como el amor de Dios Que bonito el aplauso Para ella, señor Ahora sí, palma, palma Para que la sigan bailando No lo han bailado No bailan, no bailan Suena de duro, muchachos Pa' mal de las naves De gallo Para cantarle a mi padre Yo no necesito Que se hagan ese baño Después de mi madre Que le traigo Suena Tengo el sentido de emoción Por eso, mamita linda Por favor, abro la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Venga a decirle Que es mi hermana Concentida Que tu cariño Me alimenta Y me da fe Que a su consejo Me da su vida Madrecita querida Y aplauso para Nuri Desviéndese Tengo que dar las besos Y de flor A guardar mis amores Y de mis sabidurías No necesito Que se hagan ese baño Yo quiero demostrar Que le van a demostrar A todos los hijos Mi amor A todos los días Arriba Pal, 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 pal Cabellitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los tomos Con esta madrecita mía Y son rotos como el sol De agonista lejanía Puroso como el cristal Y yo sea madre mía Pero, muertos con cariño Yo soy su carpintero Ay, 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 ay Yo soy su carpintero Ay, 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 ay Duri, escúchame, Duri, lo que tengo que decir No, 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 no fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía, aunque nunca nada, pero perdonía Y yo sabía que la violencia y que la violencia En tu pecho, madrecita, linda Te lo brindo con amor en este grandioso día El aplauso a su señor Para la señora Nur y con mucho amor y cariño Esta es una canción muy hermosa, te quiero dedicar a todos A ti que me diste en tu vida, tu amor y tu expansión A ti que cargaste en tu vientre, en dolor y cansanción A ti que peleaste sin tu uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas mis formas Tu nombre es un nombre como un, como las margaritas Siembro mi boca, presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto al aire De esa mujer de equinario Es linda mi amiga y mi madre Su nombre es Nuri Vamos a hacer un lindo mensaje Vamos a pedir esa silla Para despedir que se nos siente la cumpleañera Porque viene el stripper Tú sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver eso riguroso Quizás como una rosa Te lo pueda decir Sabes otra cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón no empieza a notar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en la rosa La vida que me juega queda Yo gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Yo gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Ven sin ti Me muero sin estar lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso A ver Nuri 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 quiero decirte algo Nuri Tus hijos Todos los presentes Les desean un feliz cumpleaños ¿Quieren ñapa o nos vamos? ¡Napa! A ver Pero diga ñapa 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 No, no, para nada No, no, para nada Claro que no Su mariachi Vamos a hacer esta linda canción En la versión del maestro Luis Miquel La Bikina Muchachos Solitaria camina la Bikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altadera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Pásanos siendo su real majestad Pásanos bien y nos dicen Sin vernos a más La Bikina Tiene pena y dolor La Bikina No conoce el amor A esta aclera preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vio y se fue Dicen que pasa la noche llorando Por mi mariachi Para Nuri El aplauso para nosotros, periodistas La Bikina La Bikina Tiene pena y dolor La Bikina No conoce el amor A esta aclera preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Que bonito los alfinapsos Mil felicidades Acá Por nosotros Nosotros aquí en el auto Ahora que no hay más Ahora que sí